Hablan siempre de que hay que bajar los impuestos y vos agarrás y te fijás y quiénes son los que aumentaron los impuestos, son los neoliberales. Muy bien, bienvenido Alfredo Zayat. Bien, ¿cómo andan? Estaba pensando en varias cosas Alfredo cuando escuchábamos recién los audios. Por un lado, toda la discusión del impuesto a las ganancias que lleva como 10 años en nuestro país, ¿no? Sí. Yo nunca fui, digamos, ¿cuál era mi posición? Yo estaba a favor del impuesto a las ganancias, de que se cobre a los altos ingresos, porque vos podés decir que es filosófica la discusión, no podés decir que es semántica la discusión. Pero hoy me parece interesante, por un lado, sí, por una cuestión política, porque evidentemente la movida política fue desde muchos puntos de vista buena. Y por otro lado, porque de verdad, si vos la pensás más integralmente, por ahí sí es progresivo el impuesto. ¿Por qué te digo esto? A ver, ¿por qué? Porque, vos está bien, le estás sacando el impuesto a los altos salarios, ¿no? Porque son salarios altos, yo nunca pago impuesto a las ganancias, te digo, y me siento una privilegiada en este mundo. Pero si vos lo que dejaste de cobrar acá, ¿de verdad se lo cobras a los que más más tienen? Bueno, entonces ahí si lo mirás con una mirada un poco más integral, puedes llegar así a ser una medida más progresiva. En la administración de los recursos de banco, digamos, cómo es, digamos, ¿de dónde saca los recursos? Sí. Y después cómo lo administras, bueno, sí, tiene más progresividad en el sentido de si le cobro a las multinacionales que a los trabajadores. A eso voy. Lo que digo es, porque vos me introduciste directamente sobre, digamos, en todos los países se cobra impuesto a los altos ingresos. Saquemos el tema de ganancia porque es salario, no es ganancia, le cobra todo. O sea, los trabajadores pagan, pagan impuestos. Se llama impuesto a la renta, impuesto a los altos ingresos. Y la verdad que todo sistema tributario que quiera denominarse progresista o progresivo, tiene que tener un impuesto a los altos ingresos que los trabajadores de altos ingresos paguen. ¿Qué pasa en Argentina? ¿Y que la inflación hace que altos ingresos sea todo el tiempo una discusión? Esa es la clave. Para mí esa es la clave para tratar de salir de la teoría, porque si no me van a decir, bueno, basta. Porque es cierto, yo al principio seguí, lo peleaba, lo peleaba y después uno va reflexionando. Bueno, la realidad argentina es un poco diferente. Entonces no puedo atarme a dogmas diciendo, bueno, todo sistema tributario. Mira, hables con cualquier tributarista de diferentes corrientes, más allá de los que piensan que no hay que cobrar impuestos. Sí, sí. Porque necesitas una organización. Cuando analizas todos los sistemas tributarios de Brasil, Chile, Estados Unidos, México, todos los de Europa, tienen impuestos a los altos ingresos para los trabajadores en relaciones de dependencia. ¿Por qué? Porque se considera que es un impuesto progresivo. Bueno, eso es lo que pasa en el mundo. La Argentina y como la economía argentina, como lo hemos insistido más de una vez, tiene una particularidad. Varias. Pero en lo económico. Digamos, bien monetaria, alta inflación, pocos dólares, tensión en el mercado de cambio, altamente endeudada en dólares y con el fondo. O sea que uno no se debe, y yo hago ese esfuerzo, a quedar atrapados en dogmas y en cosas cuadraditas. Dice, ah, bueno, esto es lo ideal, esto es lo que marca un sistema tributario progresivo. Sí, es cierto. Yo diría, para avanzar, digamos, si la Argentina, si la economía argentina logra estabilidad económica, una muy baja inflación y a la vez tiene un sendero de desarrollo sostenido, bueno, empecé a cobrar impuestos a los altos ingresos para los trabajadores. Me van a matar petroleros, camioneros, bancarios, si yo digo... Laboratorios. Digamos, la verdad, si vos agarrás la pirámide salarial y decís, ¿a vos te parece que un trabajador de 800 mil o un millón de pesos no pague nada de impuestos? Bueno, si estás en una economía estable y tenés que pagar. ¿Cómo la economía no es estable? Y hay factores políticos, como bien lo mencionabas. Bueno, está bien, digamos, si querés, no importa que yo lo acepte. Pero digo, acepto estas restricciones para hablar sobre... Pero lo que hay que saber, digamos, para, si querés, como maestro ciruela, que un sistema tributario que sea justo, equitativo, que avance sobre la equidad tributaria y que sea progresivo, tiene un impuesto a los altos ingresos para los trabajadores que tienen ingresos altos. Nada más, eso es lo que digo. Esto es lo teórico. Voy a lo práctico y está bien. Está bien qué es lo que se hizo y me parece que está bien lo que quiero convocar a debatir impuestos y una reforma tributaria. Reforma tributaria. Porque es lo que está empezando a plantear masa de alguna manera. Claro. Y es interesante que se plantee. Eso, eso. A ver, subamos un poco el debate. Sí, hablemos de cosas en serio. Claro, y estructurales, digamos. Sí. Basta, digamos, está bien. Porque vos tenés, por un lado, tenés a mi ley, que con sus idas y vueltas es dolarización, incendiar el Banco Central y motosierra. Claro. ¿Qué puede debatir? No, no puede debatir. No hay debate ese, porque está bien, son consignas, es tirabomba. Igual, tirabomba, no podés discutir nada. Del otro lado, ¿qué es lo que tenés? Digamos, cuando digo del otro lado, es Bullrich Merconian. La Argentina necesita las reformas estructurales que del Estado, primero. O sea, privatizaciones, negocios para los amigos. Negocios. Reforma laboral. Ah, bueno, avancemos sobre los derechos de los trabajadores. Previsional. Avancemos. Digamos, no estás hablando sobre un sendero de desarrollo y qué es lo que se discute en todos los países para pensar la posibilidad de salir, más aún en la Argentina, de, si querés, un estancamiento crónico. Los grandes debates económicos, pero de siempre, es, ¿cómo es el sistema tributario? Claro. ¿A quién le cobras impuestos? Sí. ¿A dónde va después los... Exacto. ¿Dónde va? Porque esto es otro de los puntos, porque yo digo, está bárbaro. ¿De dónde sacás para poner dónde? Claro, ¿y a dónde van? ¿A dónde van? Y me ves importante también ese debate. Entonces, vos ahí ya entras un debate que es más interesante y más profundo. Y hay diferentes corrientes. Yo respeto, y respeto al revés, hasta me enriquezco. Sí escucho a economistas radicales que han estudiado también bastante todo el tema de la administración pública y del gasto y de los impuestos. Por ejemplo, Oscar Setrángulo, que salió un reportaje en La Nación, digo, para poner una referencia, digamos, que por ahí no coincide en todo, pero tampoco es relevante si yo coincido o no coincido, sino que por lo menos se debate... Lo que hay que debatir. Claro, bueno, impuestos hay que debatirlo, pero no impuestos como lo plantea en forma, con todo respeto, muy vulgar el poder económico como sus representantes políticos, que hay que eliminar todas las retenciones. No, escuchame, no es así. Muy vulgar, esa es la palabra, Alfredo, vulgar. No, no es así, vamos a eliminar las retenciones. Porque ahí lo que vos estás, en realidad no estás pensando en el sistema tributario. Vos en realidad estás pensando en si, bueno, quién es los que me apoyan económica y por coincidente también financieramente para mi proyecto político, entonces le entrego todo. O sea, es... Vulgar. Entonces vos no estás debatiendo. No estás siendo política realmente. Por eso. O, digamos, ni hay que hablar, bueno, lo que habla mi ley, donde dice que no hay que cobrar nada de impuestos, que los impuestos son un estado chorro, etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco, ¿qué puedes debatir? Nada. Entonces, cuando Massa plantea decir, bueno, pensemos una reforma tributaria progresista y avanza sobre el tema ganancias, digo, en forma coyuntural, me parece que es en esa línea. Pero hay dos componentes que los ha presentado y que me parece muy interesante y que después tiene que después armarse toda la estructura de esta reforma. Una es el tema del IVA. Sí, ¿no? El IVA es un impuesto regresivo. Ahí, viste, cuando hablamos sistema tributario progresista, sistema tributario regresivo. ¿Por qué? ¿Cómo se define una que es regresivo? Por eso, si no importa tu capacidad contributiva, o sea, tus patrimonios, pagas lo mismo. La carga es igual más allá de tu situación. Por eso, el IVA lo pagan lo mismo los compañeros del barrio de Pitú que de Chint. Claro, exacto. Lo mismo. Entonces, eso es regresivo, porque es así, digamos. Incluso, vos decís, el tema de una familia que destina casi el 100%, casi el 100%, porque no es el 100%, a alimentos y bebidas, y se aplica el IVA, claramente tenés una carga... Es un impuesto altísimo. Es altísimo frente a Paola Oroca, que, qué sé yo, de todos sus ingresos mensuales, el tema de alimentos y bebidas será el 2%. Entonces, es mucho menos. Eso nos pasa también con la inflación, porque sí, la gente de nuestro barrio gasta casi el 100% de su salario en comida y viaje. Entonces, la inflación de esa gente es la inflación de alimentos, que siempre está como 1 o 2% arriba de la inflación promedio. En el anualizado, en el último dato, está 11 puntos arriba. De la inflación normal. Entonces, la inflación de mi barrio es 11 puntos más que cualquiera del resto, porque solo compramos en eso. Por eso es regresiva cuando tenés tasas de inflación tan elevadas. Entonces, ¿qué es lo que planteó y está impulsando Massa? Antes de eso, ¿cuál es la lógica? ¿Es regresivo o cuál es la medida? Bueno, bajá el IVA. Entonces, bájalo el 21%, bájalo. Pero, ¿qué pasa? Cuando te decían, y que se debatió eso en algún momento, decían, bueno, porque así bajan los precios. Mentira. Bajás el IVA y no es que... No le quitan el precio. Macri lo hizo, ¿no? ¿En un momento? Macri lo hizo, había quitado el IVA y lo que, me acuerdo bien, lo que terminó siendo que el precio de lista se fue al precio como si tuviera IVA. Sí, por eso, exacto. Corrieron el precio. O hoy también perdés muchos recursos del Estado. Sí. Entonces, ¿cómo haces? Entonces, esta devolución que es temporaria hasta diciembre, pero que lo plantea que sea por ley, es, vos agarrás y tomás una medida que va direccionada, focalizada, donde decís, bueno, hasta cierto nivel de ingreso, le devolvemos el IVA, obviamente, con un tope, un tope elevado, porque es por... Por persona. Por persona. Sí, que son 18 lucas, que si vos en una familia son 2, 3, y bueno, ahí se suma. 18 lucas se devuelve el IVA. Es una compra de 100 mil pesos, más o menos. 100 mil pesos. Entonces, está bien, puede ser más... Sí, tenés 300 mil pesos compras. Yo lo que te digo, conceptualmente es, vos agarrás, es decir, frente a un problema, que es ese, decís, lo focalizás y decís, bueno, a este sector voy a bajarle el IVA y entonces ahí es progresista. ¿Quién subió el IVA? No era siempre el 21%. ¿Cuánto era? Digamos, empezó en 13, Alfonsín, el periodo de Alfonsín subió del 13 al 16, pero desde el 16 al 21 en el gobierno de Menem. ¿Y quién era el ministro? Cavallo. Cavallo. Ahí tenés. Siempre la misma respuesta. No, pero las maldades las hacen siempre lo mismo. Pero, 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 pero para, y el que quiero avanzar, porque ahí cuando hablaba de lo vulgar y todo, no hablan siempre de que hay que bajar los impuestos y vos agarrás y te fijás y quiénes son los que aumentaron los impuestos. Son los neoliberales y todo, porque ¿sabés quién más creó un impuesto que es bastante distorsivo de la actividad económica que vulgarmente se denomina el impuesto al cheque? Sí. ¿No? ¿Quién lo puso? También, Cavallo. Cavallo. Sí, sí. Y hoy es el líder. Claro, pero cuando ellos, de verdad, cuando dicen que hay que sacar impuestos, se refieren a sacarle impuestos a los ricos. A los ricos. Ahí está. Porque ahí es donde se supone que se genera la riqueza y ellos le ponen la pata en la cabeza y todo eso. Yo me reía mucho con eso porque recordaba que cuando era gobierno Macri le sacó los impuestos. ¿Te acordás? Al champán, a los bienes de lujo. Sí. ¿Te acordás? El champán, el importador le sacó un vino importado. Bueno, entonces, hay una tercera pata porque está bien ahí lo que mencionabas vos, Julia, de decir, bueno, cuando vos agarrás los Cavallo, los Macri, los ahora Bullrich, e incluso también los 1000S, bueno, le vamos a sacar el impuesto a los ricos. Baje a los ricos. Hay un proyecto que también ya está mandado, está como, ahora tú estás de palabra separata, ¿no? No, no, yo no, me encanta. ¿Qué habíamos dicho? Me encanta. Ah, ya la convenciste, Pitu. No es que no me gusta la palabra separata, es que es una palabra que empezamos a usar de un día para otro y yo no iba a permitir que se empezara a naturalizar sin hacer ni siquiera una mínima observación. Ah, bueno, ahora usamos la palabra separata como si fuera parte de nuestro vocabulario. Bueno, una separata del presupuesto, llamado también anexo, o si querés, bueno, una... Digamos, ley separata, usamos la palabra que acabamos de aprender. No, bueno, si vos te resististe, bueno. No, me resististe. No, al revés, abrazo la palabra separata. Bueno, hay un proyecto de un impuesto, no estoy hablando de lo que eran los gastos tributarios, de los beneficios. Hay un proyecto de ley para que las multinacionales paguen, independientemente de cómo les va, cuánto ganan y qué porcentaje le corresponde pagar de ganancia, el 15% de las ganancias. ¿Cómo ganan en la Argentina? ¿El 15%? Perdón, ganan 100, pagan 15. No importa. Pero ¿y ahora qué pagan? Bueno, es buena la entrevistadora, ¿eh? No, pero ¿cómo? Digo, va, va, va. ¿Paga menos que eso? No pagan nada. La tasa efectiva. Yo le pedí que me traigan unos papelitos de la FIB, porque aparte me lo crucé a Castañeto en el estudio del C5N, el lunes. Ah, sí, estuvo el lunes. Entonces, el 2,4, el 2,5%, digo, ¿posta? Sí, porque aplican el tema de cuestiones técnicas. Quebrantos, quebrantos impositivos, ajustes por inflación, dividendos. Entonces, van bajando. Por ejemplo, ganan 500, van bajando, van bajando, van bajando, van bajando. Ah, y hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que les habilitó a hacer estos manejos contables. Van bajando, van bajando. Entonces, les queda una ganancia muy chiquita donde se aplica ahí, obviamente, ese 35%, pero en realidad lo tenían que aplicar el 35%. ¿Qué ladrones que son, Alfredo? Porque ya no son, ni siquiera son ladrones de guante blanco. Ya son unos delincuentes comunes. Bueno, entonces, en vez de pagar 500, digamos, aplicar ese 35% sobre 500, aplica el 35% sobre 50. Entonces, la tasa efectiva. Termina siendo 2,5%. Claro, es más o menos lo que me dijo. Yo igual le dije, quiero... ¿Los papeles? ¿Y te los trajo? No, no, todavía no. Pero eso te dijo. Bueno, entonces, bueno, pero entonces las empresas pueden decir, pero ¿cómo decís 15%? Porque depende. Bueno, si vos tenés que pagar 30 de impuesto a la ganancia, bueno, vos ya pagas 15, tenés que pagar otros 15 más. Pero ¿qué pasa si, bueno, no me fue bien? Digamos, pongamos, Procter & Gamble no me fue bien. Pero tiene que pagar 15 sobre ganancia, ¿qué importa? Bueno, no, bueno, pero no, pero en realidad vos aplicás sobre unas ganancias que vos le estimás, ¿por qué la tasa efectiva que sea el 15% sobre las ganancias totales? Porque es un porcentaje. Claro, está bien, pero es un porcentaje, pero por ahí le corresponde sobre el total, en lugar de ese 15%, un 12%. Que la casa matriz te ponga la otra plata. Perfecto. Que te ponga lo que te falta. Que paguen las capitalistas. Entonces, ¿pero esto es algo propio de la Argentina? No, no. Después de la pandemia hubo reunión del G7 y el G20. ¿Y qué es lo que descubrieron? Porque viste que, ¿qué pasó con la pandemia? Los estados salieron a salvar a todo el mundo, ¿no? Emitiendo dólares, euros y salvaba a las grandes empresas, etcétera, etcétera. Entonces empezó a decir, che, pero escuchame, nosotros salimos y después vemos qué pasa con nuestros ingresos tributarios y estas grandes empresas están radicadas en paraísos fiscales o en Irlanda y entonces están haciendo un aporte impositivo muy bajo. Entonces hubo reuniones incluso desde la OCDE que llegaron a la conclusión y con un gran debate que haya un impuesto mínimo del 15% para las multinacionales. Que van a empezar a aplicarlo, no sé, en el 2025, 2026, si no hay cambios de gobierno, ¿no? Pero bueno, Joe Biden fue uno de los que impulsó esta iniciativa. Bueno, acá es que se toma ese antecedente, porque si no van a parecer que acá vienen los comunistas. Claro, claro. Entonces, no, no, mirá, esto es lo que se está... Esto es algo que están haciendo Estados Unidos. No, y se está debatiendo a nivel global. Porque, ¿qué pasa? ¿A dónde se radican las empresas? Y en Irlanda, no sé si vieron una nota que salió. Bueno, yo leo mucho la nación. ¿Y qué en Irlanda? ¿Irlanda que es una guarida fiscal también? Claro, pagan muchísimo menos impuestos. Digamos, no está denominado así guarida fiscal, pero pagan muchísimo menos impuestos. Entonces, me radico en Irlanda. Entonces, Irlanda ahora, a partir de ahí, como se radican tantos y tienen, digamos, es un país chiquito, tiene un superávit de las cuentas públicas de 11 mil millones de dólares y no saben qué hace con tanta plata. ¡Qué bronca me da! ¿Todo porque le roban al resto del mundo? ¿Cómo permitimos que nos hagan esto? Bueno, bueno, por eso ahí es que los países... Hay que ponerse de acuerdo. Bueno, ahí Biden y otros, los países europeos, en ese momento Merkel, digamos, se dice, bueno, vamos a cobrarle. Vamos a cobrarle por lo menos un impuesto mínimo. Porque si, por ejemplo, Google. Google, ¿a dónde está radicado? Todo el señor es de Estados Unidos. No está radicada en Estados Unidos. ¿Dónde estarán? No, no sé si es... ¿En una isla pedorra caribeña? Caribeña. O en Irlanda, o en Luxemburgo, o Liechtenstein. Sí. Digamos, entonces vos agarrás cuál es tu casa matriz. Bueno, Techin lo mismo, ¿no? Sí. Techin lo está, digamos, pensás, es Argentina, es Italiana, Italo, Italo-Argentina, no sé, qué sé yo. La tenés en Liechtenstein, ¿no? Entonces, obviamente... Techin está radicada en Liechtenstein. Sí. Digamos, el casa matriz. Porque, en general, las grandes empresas, estas multinacionales, son como las mamushkas. Claro. Entonces, vas, vas, vas y andás, después encontrarlo, ¿no? Hay estudios, hay una... El CEPA tiene en su página, como un capítulo especial, el tema de los grupos económicos, los ricos en Argentina, donde analizan cada uno de los grupos y los ricos en Argentina, analizando, a partir del balance, todos esos entramados, además de otras cosas, ¿no? Bueno, entonces vos agarrás y decís, bueno, ahí vos estás cobrando impuestos, como decís vos, le cobro impuestos a los que más tienen, y decís, bueno, está bien, bajo el impuesto a la ganancia, entonces ahí consigo los recursos, porque viste que uno de los principales argumentos de la oposición... Era la hiperinflación, sí, que iba a haber déficit y, por lo tanto, una hiperinflación. Claro, a ver, se pierden estos recursos. ¿De dónde lo sacás? Y acá te dicen, sí, mirá, lo voy a sacar de acá. Lo voy a sacar de los que casi no pagan nada. ¿Ahí entró la separata? Porque... Sí. Ah, porque yo le dije que le hice una pregunta el otro día a Massa, después de que se aprobara ganancias ahí en el Congreso, Massa salió en Duro de Omar, y le pregunté dónde iba a salir la plata, y si acaso eso se vinculaba con la famosa separata. Yo porque quería usar la palabra separata en televisión, Alfredo. No, y entonces Massa me dijo, para, 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 no tiene nada que ver una cosa con la otra. Me dice, no, porque yo ya expliqué de dónde sale, de dónde va a salir la plata que se deja de percibir en ganancias, y habló del impuesto... Puesto país. Exacto. Con el tema de las importaciones. Pero eso, ¿es real? No sé si da el mismo número. Bueno. No sé si da el mismo número. Y me dijo, y la separata es otro tema, que no quiere que quede vinculado a la idea de que es la creación de nuevos impuestos, me pareció a mí entender eso. Sí. Pero que bueno, que también, que ahí sobre todo se hablaba de... Así se llaman subsidios, pero... Gastos tributarios, que son beneficios específicos. Exacto, beneficios específicos, exenciones impositivas, ese tipo de cosas que hay que empezar a modificar ahí, ¿no? Esta segunda mucho no habló, Massa. ¿De qué? De esta, la que yo te estoy contando. La de... Las multinacionales. Sí habló, por ejemplo, de las grandes extensiones, por ejemplo, de terrenos, de campos que... De campos que nos pagan bienes personales. ¿Me acuerdo de esa? Entonces, vos agarrás y decís, bueno, debatamos la reforma tributaria, que es un poco, es un gran desafío. Yo creo que es políticamente una buena carta, es una buena, si querés... La palabra no sé si es provocación, pero es como convocatoria. Y bueno, debatamos las cosas cuando están hablando de impuestos, porque, acá te agrego el último capítulo, para ver la hipocresía del poder económico, que después de que vos ves todo este esquema de qué es lo que pasa con el sistema tributario, y que los que más se quejan en realidad son los que... No son los que tienen la carga más pesada sobre sus espaldas. A EA, que es la Asociación Empresarial Argentina, que reúne a los dueños de las empresas, no es que van... No sé. No es Clarín, es Mañeto, no es Tachín, es Paolo Roca, no es Arcor, es Luis Pagani, y así... ¿Y cuál es la diferencia? Es como que tiene más... Más peso. No sé. La diferencia es que es esta agrupación de... Los porongas. Sí. No sé cómo decirlo. Entonces estamos nosotros, nosotros somos los dueños. No es que, por ejemplo... Yo tengo que dar cuenta de mis acciones. A la otra van los CEOs. Sí, por ejemplo, a la UIA que la maneja Tachín, no va Paolo Roca. No va el CEO. Claro. Entonces van los gerentes generales, u otros, ¿no? A IDEA tampoco van ellos. Este es mi club selecto, donde estamos acá los dueños. Es el mismo. Bueno, sacaron el documento y obviamente un documento de 12 páginas donde hablan de todo. Uno de esos capítulos es la carga tributaria. Y vos agarrás y decís, ¿pero cómo podés hablar de la carga tributaria? Si me guío por lo que me informa la AFIP, digamos, estos pagan... No sé. Proporcionalmente todos pagamos más impuestos a las ganancias que estas empresas. Es una cosa que vos agarrás y decís. La hipocresía y el debate es como, vuelvo a repetir, tan vulgar que decís, bueno, está bueno que lo plantee, porque entonces así se va a abrir la... Si el consenso sobre ganancias, que era más fácil de construir, ¿por qué? Porque todos venían boqueando. Porque el propio Juntos por el Cambio venía boqueando que iban a sacar impuestos a las ganancias y no fueron capaces de aprobarlo. Bueno, Massa lo tiene como discurso hace muchísimos años. Y después, por el resto, Milley votó porque el Estado es una organización criminal y la izquierda votó por lo que sea que votó. Pero no era tan difícil lograr y construir ese consenso. Ir a tocar privilegios de verdad es más difícil que cualquier cosa. No, obvio, no. Yo creo que hoy... Porque frente a la gente sería más fácil si no hubiera tantas mentiras en el debate público. No, hoy... Pero tocar los privilegios es complicadísimo. Digamos, no quiero ser pesimista. Sí. Pero hoy... Como está el debate hoy... Hoy no, no, es muy difícil conseguirlo eso. Pero bueno, ahí es para eso están las elecciones y ahí se baraja y da de nuevo. Y además te voy a decir también esto, vos tenés que ir creando la discusión o el escenario para el momento de la discusión. Porque con ganancias se logró después de casi 10 años de ir, venir, esto, que lo otro. Que unos dijeran que siempre venían prometiendo algo. Después va, lo lleva al Congreso. Pero por ahí si se empieza a hablar de las separatas más... No, y yo te voy a decir una cosa. Y de quiénes, de verdad, empezás a plantear quiénes no están pagando impuestos y vos pagás impuestos y lo empezás a plantear más de cara también a la sociedad con un poco más de honestidad y por ahí sea más fácil llegar a ese consenso después en el Congreso Nacional. Yo lo que te voy a contar digamos, puede parecer para algunos que es sorprendente o que directamente no me puedan creer pero el Fondo Monetario Internacional la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos o sea, Estados Unidos quiere que se le cobre impuestos a los ricos de Argentina. ¿Y sí? Entonces hubo una... Te cuento la anécdota se me hace difícil en este momento recordarlo el año y los funcionarios que están simplemente por mi obsesión mi obsesión de saber... Vos tiré la época de saber que vive a Fortabat Bueno, pero es una época muy larga la que vive a Fortabat digamos década del 90 pongámoslo década del 90 vivió como 90 años Fortabat Ustedes nos vienen a pedir Sí, pero para, para, para porque si querés que... Es muy buena la historia de Fortabat Hay un libro muy bueno de Soledad Vallejo sobre la historia de Fortabat Fortabat nunca... No nació rica ¿Eh? Digamos, pasó a ser rica cuando se casó con todo respeto no me insultes pero fue así con el hombre rico No, no, porque dice Ah, bueno, que la mujer después hizo todo su desarrollo No, pero hay una canción famosa de Mariana Pichot que dice casate con un ricachón Bueno, ahí la tenés No, claro Es casi una máxima te diría Claro, Fortabat Entonces entonces estaba los funcionarios argentinos todos hasta el presidente pidiéndole ayuda pidiéndole plata al fondo a Estados Unidos y el otro le dice pero cóbrale a los ricos que tenés vos y pusieron el ejemplo cóbrale a Fortabat Claro Porque si además durante toda esa época tenías que los ricos digamos esos los más conocidos y por ahí menos conocidos sacaban la plata y te hacían los depósitos en Estados Unidos o en en paraíso fiscal o afuera y dices Escuchame te están sacando la plata no les cobras impuestos y venís que nosotros te demos la plata Entonces digamos si vos pensás en la mentalidad si querés yanqui estadounidense o la del Fondo Monetario Internacional le dicen pero escúchame ¿Cómo es? Cóbrale vos Obviamente que ahí empieza a estar el juego del poder ¿Cómo le vamos a cobrar? Volvemos acá los menem los de la rúa ¿Qué le vamos a cobrar impuestos a los ricos? No no le cobran impuestos Bueno el impuesto a los ricos es impuesto a las ganancias que sea la verdad la tasa efectiva no la tasa que dos pesos con cincuenta Claro Claro ¿Y cuándo empieza? ¿Cuándo empezamos? Está bien ahora es un tema de lectura ¿Cuánto falta para la selección? ¿Cómo va el nivel de ansiedad? ¿Cómo va el nivel? ¿Justo? No 21 Justo 30 días ¿No? 30 días ¿Qué días? ¿O 22? 31 días Yo estoy bien ahora ahora hoy Hoy porque estás optimista Sí ¿Vos cómo estás? Mira, yo estuve la vez pasada en una en una presentación de un libro Democracias condicionadas de Flaxo en Flaxo entonces obviamente vos previo durante todo aparece el tema pesimismo u optimista la verdad yo no soy porque el pesimismo te lleva a la resignación soy pesimista soy resignado el optimista a la negación y casualidades de 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 momentos no sé que se 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 conjuvaron los planetas yo dije hay que ser rebelde vos tenés que ser rebelde y hoy justo Sergio Massa hablando de los jóvenes dice bueno la rebeldía tenemos que ser nosotros y la verdad que es eso mientras haya esa concepción de decir bueno tenés unas elecciones que la verdad están todos en contra tenés muchas cosas en contra muchas entonces la forma de encararla no es bueno viste con esa resignación y que es difícil y que no lo conseguís y menos que haya interno no bueno bueno pareciera que bueno la de Axel y la cámpora insólita pero fue rápidamente sofocada sí públicamente y digo pero no no escaló no escaló creo que la torpeza esa fue acomodada y y la la optimista de ah igual igual vamos a ganar porque del peronismo y que vamos a ver en el aparato y porque los gobernadores y porque bueno eso es una negación eso es ser negador entonces bueno tenés que ser rebelde yo creo que en este en esta instancia es como que Sergio Massa representa esto porque además la verdad es como que salió a la cancha y está haciendo todo difícil no entonces bueno igual se ve que está dejando todo ahí como todo 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 en un partido difícil que se nota mucho también que es difícil y poniendo como al villano al FMI todo el tiempo igual yo siento que hay parte del plantel hablando futbolísticamente que lo aplaude pero no pone todo y bueno está bien Massa está poniendo todo no pero me parece que falta poner todos todos me parece hay medidas como las que tomó Massa la devolución del IVA que no es tan clara para la gente y el rol de clarificar y traducir esas medidas de la militancia hace cuatro días que estoy haciendo eso no es con el PON no es con el PON no es con Mercado Pago te devuelven hacia el IVA de tal manera o te corresponde o no mirá así ponés tu quit acá bueno pero Pitu hay que militar hay que militar hay que militar hay que militar si no esto no funciona a mí me preocupa más no funciona porque la gente tarde o temprano se va a enterar si le interesa va a preguntas se entera me preocupa más a la gente a la que no le están devolviendo el IVA y que haya que va a la cuenta esperando que esté devolviendo y que no esté funcionando el sistema porque eso no sé si tiene un efecto rebote decir al final esto es una mierda me parece que a partir del viernes o sea a partir de mañana pero no era el lunes no bueno no sé los sistemas el lunes empezaba y a las 48 horas se te lo devolvían sí pero incluso por bancos y que también llega la publicidad dice que a partir del viernes a partir del viernes volverían ayer empiezan a hacer la devolución pero eso es un ejemplo del IVA igual me parece que todavía sigue habiendo una militancia no totalmente activa yo no le pongo solamente al tema de la militancia la verdad digamos hay militancia silvestre yo veo mucho digamos hay esa militancia silvestre después hay un tema de fragmentación para mí al interior de ese que llamás del peronismo entonces para mí en eso se hace difícil por eso para mí está bastante no quiero decir la palabra solo pero es como que peleando ahí lo tenés está bien que digamos si yo porque pregunté Cristina es la la idea de bueno que la centralidad la tenga el candidato y si ella aparece lo condiciona y si no aparece también dice que lo condiciona bueno para mí me parece que más en eso la estás manejando bien vamos a ver qué pasa el sábado dice que Cristina a las 18 horas en la UMED va a hablar vos fíjate cómo es tal esa esa estrategia que como dropy la puso en la campaña sí claro para ayudar a la Patricia y claro para darle la agenda a Patricia claro sí pero y además para que ella salga a hablar es así coincido con vos que lo del sábado va a ser importantísimo porque depende del tono que tome la locución de Cristina la temática que tome la locución de Cristina va a ser positivo o negativo para la campaña sí qué sé yo no sé esperemos no sé yo tengo la sensación que las últimas locuciones de Cristina algunas de ellas como que estábamos nosotros en un momento muy complejo donde estábamos viendo muchas cosas y como que Cristina hablaba de cosas muy efímeras como muy lejana de la realidad de lo que le pasaba a la gente en ese momento justamente y me pareció eso como en los últimos discursos de Cristina ojalá que podamos conectar más en la cotidiana con el discurso lo que vos estás planteando si quiero traducirlo o mejor dicho lo interpreto es decir qué es lo que dijo Axel una nueva canción claro pero una nueva canción que está dentro de la misma partitura no sé si está bien así conceptualmente no soy músico si es nueva canción es otra partitura pero en pentagrama en un pentagrama el pentagrama es los renglones y bueno por eso agarro un pentagrama no sé bueno no sé como máximo no podés decir que esté en el mismo tono ahí está mejor sabe de música eso podría ser algo yo sé que esté pero está claro que lo que vos estás diciendo Pitu es que la sociedad argentina o un sector importante de la sociedad digamos lo que necesita es que le digas otras cosas digamos no que me digas que del 2003 al 2015 fue el mejor momento de la historia de la Argentina y menos si solo se entra el discurso en la cuestión judicial si solo el discurso habla de la justicia de la justicia pero ahí por eso la ponen ahí y queda como muy como que pero es una trampa Pitu claro y hay que salir de ahí hay que salir pero cuando tenés una trampa tenés una trampa porque se agarra te voy a meter preso y no hables de lo judicial ¿cuál es? pero el marco de la UMED ¿cuál es? la presentación del libro la reedición del libro de conversación la conversación de Torcuato de Itela con Néstor Kirchner ¿y de qué hablaban Torcuato de Itela y Néstor Kirchner? y ahí yo no sé todo pero el concepto principal que tenía Torcuato de Itela y que Néstor tomó es que hay que reordenar el sistema político argentino en dos grandes coaliciones de centro izquierda que sería el kirchnerismo el peronismo dentro del kirchnerismo y la centro derecha que sería Macri ¿no? esa era un poco la idea que tenía y que Néstor la toma y siempre sostenía eso la idea de esas dos coaliciones obviamente que hubo otros tópicos en la conversación pero eso era algo central y fíjate que trabajó en esa forma de reordenar ¿pero por qué reordenar? porque fue en el 2003 después de él estalló la convertibilidad donde la verdad estalló todo no solamente la convertibilidad estalló todas las estructuras políticas todas el peronismo el radicalismo todo había estallado lo que fue la figura de Néstor más allá de mayor o menor simpatía era que permitió reordenar lo que era un camino que le iba a Argentina hacia la disolución nacional tenías más de 10 cuasimonedas los partidos políticos no funcionaban la economía estaba totalmente paralizada obviamente en niveles de pobreza desocupación estaba todo fragmentado entonces tenías ¿cuál es una las virtudes? ¿por qué lo apoyaban a Néstor? ¿por qué durante el primer gobierno vos también tenías que había esa si querés comunión con el poder económico el sindical y los partidos políticos y la transversalidad que había logrado bueno porque lo que se necesitaba es ordenar lo que había sido un estallido fenomenal es el 2001 por eso cuando a veces comparan esta crisis con el 2001 es como que es una ofensa a la inteligencia digamos pero nada Alfredo Zayas muchísimas gracias hasta el jueves que viene ¿qué?